Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una Diosman Dembélé. 5 días quedan para que expire el vínculo de Dembélé con el FC Barcelona. El club espera una respuesta que todavía no ha llegado. Y es que de él depende en parte el mercado estival del conjunto a su grana. Dembélé tiene una oferta de renovación a la baja sobre la mesa. El Barça ha dejado claro que no va a subirla. Si quiere seguir debe aceptar las condiciones. De momento el extremo no se ha pronunciado y eso ha generado cierto malestar en una parte de la directiva. Subraya Mundo Deportivo. Un sector de las altas esferas cree que el club debe retirar la oferta el 1 de julio. Si, en esa fecha el mosquito no se ha pronunciado. Porque de la cúpula, explica el rotativo, considera que el silencio de Dembélé al respecto podría dañar la imagen de la entidad. La alternativa que tiene Dembélé al Barça es el Chelsea. Tomás Tuchel lo quiere en sus filas y, en Stamford Ridge, piensa en pelear hasta la última hora por su fichaje. La última palabra la tendrá Dembélé, pero ya sabe que no puede postergar más su decisión. Si lo hace, se expone a que sus respuestas lleguen tarde al Barça y que el club entonces se limite a despedirle. Marca por su parte afirma que la situación también comienza a superar a Dembélé. Entiende que no habrá ninguna propuesta mejor del club a su grana. No ve movimientos en la entidad culé y, si sigue así, valorará las ofertas que tiene sobre la mesa y decidirá su futuro esta misma semana. Por tanto, en el Barça que ya se han cansado del francés y ya no van a esperar más. Vamos a hablar ahora de otro culebrón, del de Frenkie de Jong con el Manchester United. Y es que se ha adelantado bastante en el futuro del jugador. Xavi Hernández pretende cerrar cuanto antes su plantel en el FC Barcelona para la temporada que viene. Un curso 2022-23 que se antoja importante para el cuadro de la ciudad condal, especialmente en lo que se refiere a su misión de competir de nuevo por los títulos. Aún así, este artículo versa acerca de un posible integrante de su operación salida. Se trata de Frenkie de Jong, talentoso profesional que puede equilibrar las arcas del cinco veces ganador de la Liga de Campeones. A saber, el diario Sport destaca que la entidad presidida por Joan Laporta ha dado un paso al frente en las negociaciones con el Manchester United por el mediocampista. Las conversaciones han avanzado de forma muy positiva en las últimas horas y comienza a vislumbrarse un panorama con traspasos del irlandés hacia la Premier League, indica la citada fuente. Un movimiento que puede dispararse hasta los 80 millones de euros, si bien es cierto que Frenkie tendrá la última palabra sobre su futuro. Cabe recordar que Eriten Haag ya coincidió en el Ajax de Amsterdam con el Internacional de Países Bajos. Convertido en uno de los culebrones de este mercado estival, la venta de Frenkie de Jong comienza a tomar forma en el FC Barcelona. Por tanto, 80 millones que sería una buena cantidad de dinero para traspasar al irlandés. Vamos a hablar ahora de otro jugador que también podría salir de Can Barça en este mismo mercado de fichajes del canterano Abde. El mercado de fichajes sigue su curso y los equipos tratan de reforzarse de cara al comienzo de la nueva temporada. El Villarreal es uno de los que ya se ha movido en los despachos, aunque no parece que dé la plantilla por cerrada. Según informó el medio marroquí León de Laplace, el submarino amarillo se ha interesado en el extremo, es Abde, para reforzar el ataque. El futbolista ha encandilado a Unai Emery por velocidad y desequilibrio. Xavi Hernández cuenta con él para el comienzo de la pretemporada, que la realizará con el primer equipo. No obstante, la operación se podría cerrar por un total de 8 millones de euros. No es la única oferta que tiene sobre la mesa Abde. En las últimas horas se conoció que tanto Betis como Osasuna habrían pedido la cesión del internacional con Marruecos para que forme parte de la plantilla de la próxima temporada.